Que se sienta esa energía también para los artistas que están aquí en el escenario, al intendente, a sus padres justamente, y para el país entero, que vive el país una vez más con el aplauso de todos ustedes. ¡Vamos! Quiero, quiero entregarle un reconocimiento a este grupo, a estos hermanos que representan a nuestra comunidad viviente. Este presente, que es merecido, un mensaje a ustedes, don Carlos Castillo. Este es parte de la Municipalidad de Villeta. ¡Muchas felicidades! Hermoso reconocimiento entonces, de las manos y de parte del intendente municipal de la ciudad de Villeta.